Que Pasa en el Mundo Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el ser joven, señores, inspira maldad Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Nadie nos comprende, estamos a los y aislados Por eso tomamos caminos equivocados Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Como nos atormentan con su autoridad Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Que Pasa en el Mundo, en la humanidad Que el joven de ahora no puede vivir en paz Por eso les digo, canten conmigo a todo dar Juventud de todo el mundo Siempre, siempre amor y paz Quien se anima, dijo mi compadre Cuando me enfiesto no hay como pararle En la baraja, las pláticas largas Gente muy fina, buenas amistades Culiacani, la gente de arriba Como mi padre, toda su oficina Mis respetos, les tengo cariño Cuidan mis pasos, los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba en el sitio del medio Bairaguato, Sinaloa, viejo ¡Ay, no más! Quien se anima, que le entre con ganas A los negocios donde hay buena lana Los placeres, la banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo, de buenos principios Ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios, soy muy cuidadoso Los buenos consejos que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¿Y quién se anima? Gracias.